Hola, muy buenos días. Bienvenidos a esta nueva jornada de operaciones. Entramos ya en la recta final de la presente semana, jueves 11 de mayo de 2017. Como cada mañana, Jesús Ángel Benito. Desde Forex Indices, cuando son las 4 horas y 27 minutos del horario internacional GMT. Del calendario macroeconómico, en el día de hoy, todo el centro de atención estará en el Reino Unido. A las 8.30 GMT, amplia batería de datos desde este país y a las 11.00 GMT tendremos las decisiones sobre política monetaria del Banco Central Inglés. Como todos los meses, desde FX Street estaremos realizando lo que es la cobertura en vivo de este evento. Pueden registrarse para acceder a la sala picando en este icono en la sección de en vivo de la página de FX Street. A las 10.45 empezarán los comentarios y a las 10.30 estará abierta ya la sala, 15 minutitos antes. Y como siempre, en Forex Indices estamos para atenderles por nuestros planes de negocio, planes de enseñanza personalizados y acoplados a su perfil. Pídanos información en la parte superior de nuestra web tienen las vías de contacto. Bien, vamos a los aspectos técnicos. Vamos a ver el comportamiento de la cotización del euro dólar. La pieza clave, sin duda alguna, sigue estando en el refugio de mediano largo del 1.0857. La imagen es totalmente nítida y desde mediados del mes de abril es la pieza que le salva, la pieza que le evita decaídas a la cotización del par. Muy cerquita nos ha generado el precio de apertura para el día de hoy en el 1.0867. Franja de 10 puntos entre el precio de apertura y el refugio de mediano que la vamos a delimitar como zona muerta inoperable con respecto al comportamiento del precio para el día de hoy. De momento le vuelve a apoyar, le vuelve a salvar y cotiza imperceptiblemente por encima del precio de apertura de jornada. Siempre y cuando esta doble pieza le siga proporcionando la ayuda, le impulsará al alza. La primera resistencia intermedia viene delimitada en el nivel del 1.0892. Su quiebre con los patrones correspondientes le abriría la puerta a presiones alcistas definidas y acentuadas. Principal resistencia de jornada. Directriz bajista de mediano plazo que nos viene desde el 3 de mayo del año pasado 2016 y que hoy nos pasa en el 1.0943. Atentos a esta pieza. R intermedia como nudo de enlace. Nos ayudará a tomar decisiones en el nivel del 1.0976. Y batida esta pieza, la cotización buscaría zona de máximos intranuales. La siguiente resistencia importante viene delimitada por un refugio de mediano largo en el 1.1026. Por la parte de abajo, adquirirá presiones bajistas en el momento que ceda el precio de apertura de jornada y el refugio de mediano largo 1.0857. Si esto se produce y solo así, con rechazos firmes, abrirá la puerta a presiones bajistas. Tres soportes, todos ellos intermedios. Actuarán como nudos de enlace en el 1.0826. 1.0801 y 1.0759. Muy cerquita del nivel intranual del 1.0733, que es el último soporte y el principal del día a unos 135 puntos de la situación actual. Para la negociación inmediata, por la parte de arriba, primera resistencia 1.0892. Con su quiebre le abriría la puerta a presiones alcistas por la parte de abajo, vigilando con lupa la pieza que le salva en los últimos tiempos el refugio de mediano largo plazo del 1.0857, que sigue siendo la pieza vital desde un punto de vista técnico. Continuamos con la cotización del dólar 100. El punto de partida de jornada le cierra la progresión al alza al menos de momento, 114.35. Levita y le cierra la progresión al alza en esta pieza. Tiene que remontarla para que le abra la puerta a presiones alcistas. La principal resistencia del día, delimitada en un refugio de mediano largo 114.94, prácticamente en zona psicológica de segundo grado de los 115.00. Otra intermedia le colocamos como nudo de enlace en los 115.49 y desde ahí la cotización del dólar yen buscaría un refugio de mediano plazo en los 116.39, a 200 puntos de la situación actual. Por la parte de abajo estaremos atentos a rechazos firmes del precio de apertura, 114.35, porque si esto se produce le alimentará presiones bajistas. Primer soporte y principal del día. Refugio de mediano plazo, 113.74. La imagen es nítida totalmente y durante toda la semana es la pieza que le proporciona la ayuda y le evita de caídas. De ahí que le coloquemos como primer y principal soporte del día, 113.74. Consolidando por debajo tendría el camino abierto. Soporte intermedio como nudo de enlace, 113.21. Y el último, doble pieza, directriz bajista de mediano que nos viene desde el día 3 de enero del presente año y con gestión de largo plazo, 112.73. Para el negocio inmediato, todo pasa por el precio de apertura de jornada, 114.35. Si consigue consolidar por encima, le abrirá puertas alcistas. Mientras siga sufriendo rechazos del mismo, lo que buscará la agotización será el apoyo del refugio de mediano de los 113.74. Estructura técnica para el negocio intradiario en la agotización de el dólar franco suizo. Continuamos con la agotización del dólar franco suizo. Suma y sigue y en estos momentos mantiene un movimiento de consolidación de las ganancias que adquiere durante toda la semana. El nivel de corto plazo del 1.0104 de momento no puede remontarlo. En la lucha con esta pieza genera su precio de apertura un poquito por debajo, en el 1.0091. Como podemos ver en la imagen, franja de 13 puntos, zona muerte inoperable con respecto al comportamiento del precio. Se mantiene por debajo de esta zona muerta. Para que adquiera presión alcista tiene que remontar el 1.0104. Solamente así presionará al alfa. R intermedia que actuará como nudo de enlace para que nos ayude a tomar decisiones en el nivel del 1.0142. Y la principal resistencia delimitada en su precio de apertura anual 1.0194. Un poquito más de 100 puntos de la situación actual. Última resistencia y principal del día. Por la parte de abajo estaremos atentos a rechazos del precio de apertura de jornada. Si esto se produce, el primer soporte intermedio como nudo actuará en el 1.0053. Batida esta pieza con sus patrones correspondientes alimentaría presiones bajistas más definidas y acentuadas. Principal soporte del día. Refugio de mediano largo 1.0006. Prácticamente en zona psicológica de categoría excepcional de la paridad 1 a 1. Y la última pieza de soporte intermedia le colocamos en los 0.9974, a unos 112 puntos de la situación actual. Para la negociación inmediata, si queremos ver al dólar franco suizo progresar al alza, tiene que partir, tiene que consolidar por encima de esta congestión de corto plazo 1.0104. Mientras se mantenga por debajo y por debajo del precio de apertura de jornada, lo que buscará será el apoyo del primer soporte intermedio en el 1.0053. Máxima atención en los cruces de la libra esterlina. Como hemos comentado al principio de la grabación, a las 8.30 GMT tenemos una amplia batería de datos desde el Reino Unido y a las 11.00 GMT el Banco Central inglés hará públicas sus decisiones sobre política monetaria. En el 0.25% mantiene su tasa de interés. Parece que el mercado no tiene descontado un giro, pero por si acaso estaremos muy atentos. Como comentaba, en esos horarios, media hora antes, estaremos ya desde FX Street realizando la cobertura en vivo. Si quieren asistir, pueden registrarse, como comentábamos, a través de la página de FX Street en sesiones en vivo. Picando en este icono, tienen el acceso gratuito y libre para asistir a esa sesión, donde como siempre comentaremos los aspectos macroeconómicos y fundamentales más importantes, las decisiones que pueda tomar sobre política monetaria el Banco Central inglés y también analizaremos desde un punto de vista técnico los principales cruces con la libra esterlina. De momento lo que vemos es que el refugio histórico de largo plazo del 1.29.12 sigue siendo su eje central de operaciones, sigue acaparando todo el poder en largos plazos y en cortos y medianos nos ayuda a tomar decisiones como fuerza potente. El precio de apertura de jornada hoy lo ha generado en el 1.29.31. Mantiene una imperceptible presión alcista con respecto del mismo. Si el precio de apertura no cede, alimentará presión alcista para alcanzar la primera resistencia intermedia. 1.29.60. Consolidando por encima de ella tenemos otras dos más de la misma categoría, que actuarán como nudos de enlace en el 1.29.95, prácticamente en zona psicológica de primer grado del 1.30.00, en el 1.30.35 y desde ahí ya buscaría el refugio de mediano del 1.30.86. niveles alcanzables si el Banco Central inglés decidiera subir tasa de interés de ese 0.25% que lo mantiene. Por la parte de abajo, si cede el precio de apertura de jornada, nos topamos con el 1.29.12, que sigue siendo pieza vital y su eje central de operaciones. Consolidando por debajo, con sus patrones correspondientes, alimentaría presiones bajistas definidas y acentuadas. Soporte intermedio como nudo de enlace 1.28.52. De la misma categoría y función en el 1.2.802 y desde ahí buscaría directamente el nivel intranual del 1.27.15. Nivel intranual, último soporte y principal del día. Desde un punto de vista técnico, mientras se mantenga por encima del precio de apertura de jornada y por encima del refugio de largo plazo, no hay miedo de presiones bajistas técnicas. Desde un punto de vista macroeconómico y fundamental, la reunión del Banco Central inglés tendrá todo que decir. Mucho cuidado, como siempre, lo adecuado es mantenerse fuera de los cruces de la libra esterlina en esos horarios 11.00 GMT. Vamos con la cotización del AUTHUSD, que genera su precio de apertura en el día de hoy en los 0.7357. Cotiza con una ligera presión bajista. La pieza vital sigue estando en el refugio de largo plazo de los 0.7327, que le evita caídas durante toda la semana. Por la parte de arriba tiene que remontar el precio de apertura para que haciera presión alcista. 0.7357. Solamente así presionará al alza. R intermedia como nudo de enlace 0.7394. Consolidando por encima con sus patrones correspondientes, abriría la puerta para probar la principal resistencia del día. Directriz alcista de muy largo plazo en los 0.07459 nos pasa en el día de hoy. Recuerden que ha sido pieza vital desde finales del mes de abril. Para hoy principal resistencia 0.7458. 0.7459. Por la parte de abajo, si la cotización no consigue remontar el precio de apertura de jornada, lo que hará será probar de nuevo los 0.7327. Refugio de largo plazo. Consolidando por debajo y sufriendo rechazos del mismo, alimentará más presiones bajistas. Intermedio como nudo de enlace 0.7284. Con su quiebre y sus patrones correspondientes, tendría la puerta abierta para probar el precio de apertura anual y la directriz bajista de largo plazo que nos viene desde el año 2013, quebrada y nunca confirmada. 0.7215. Último soporte y principal para el día de hoy a unos 130 puntos de la situación actual. Para la negociación inmediata, por la parte de arriba, primera R. Precio de apertura 0.7357. Por la parte de abajo, primera pieza de apoyo. Refugio de largo plazo 0.7327. Estructura técnica para el negocio inmediato en la cotización de la UFUSD. Continuamos con la cotización del Eurogem. La imagen técnica sigue siendo nítida. El refugio de mediano plazo de los 124.33 le sigue cerrando el paso de forma reiterada. Recordemos que además de ser refugio histórico, coincide con el precio de apertura de la presente semana, 124.33. No hay manera, le impide la progresión al alza. En esa lucha que mantiene con esta pieza, el precio de apertura lo ha generado un poquito por debajo, exactamente en los 124.26. Movemos doble barrera, franja pequeñita de 7 puntos que será vital. La consolidación por encima de los 124.33 le abriría la puerta a presiones alcistas. R intermedia como nudo de enlace 124.73. Consolidando por encima con sus patrones correspondientes, alimentaría presiones alcistas más definidas y acentuadas. Resistencia principal de jornada. Refugio de mediano plazo 125.30. Y una última intermedia se la colocamos en los 125.69, a unos 150 puntos de la situación actual. Atentos por la parte de abajo, porque si el refugio y el precio de apertura le siguen impidiendo la progresión al alza, buscará como primer soporte 123.97. De la misma categoría y con la misma función lo topamos en los 123.64. Y batida esta pieza con sus patrones correspondientes, nos llevaría la cotización al precio de apertura anual, que sigue siendo el soporte que ejerce como tal en las últimas jornadas y que le evita de caídas superiores. 123.04 a 115 puntos de la situación actual. Último soporte y principal del día para el Eurogen la imagen nítida totalmente 124.33 sigue teniendo la clave no solamente para el negocio intradiario, sino también para negociaciones extradiarias. Bien, terminamos el análisis del jueves día 11 de mayo de 2017. Esperamos como siempre que le sea de utilidad, le damos las gracias y en Forex Indices estamos para atenderles con nuestros planes de negocio, planes de enseñanza personalizados y acoplados a su perfil. Pídanos información si lo necesitan, en la parte superior de nuestra web tienen las vías de contacto. Nada más, muchísimas gracias, buen negocio y hasta mañana. Refugio de mediano largo del 1.08.57. La imagen es totalmente nítida y desde mediados del mes de abril es la pieza que le salva la pieza que le evita de caídas a la cotización del par. Muy cerquita nos ha generado el precio de apertura para el día de hoy en el 1.08.67, franja de 10 puntos entre el precio de apercional GMT. Del calendario macroeconómico, en el día de hoy todo el centro de atención estará en el Reino Unido. A las 8.30 GMT amplia batería de datos desde este país y a las 11.00 GMT tendremos las decisiones sobre política monetaria del Banco Central inglés. Como todos los meses, desde FX Street estaremos realizando lo que es la cobertura en vivo de este evento. Pueden registrarse para acceder a la sala picando en este icono en la sección de en vivo de la página de FX Street. A las 10.45 empezarán los comentarios y a las 10.30 estará abierta ya la sala, 15 minutitos antes. Y como siempre en Forex Indices estamos para atenderles nuestros planes de negocio, planes de enseñanza personalizados y acoplados a su perfil. Pídanos información en la parte superior de nuestra web. Tienen las vías de contacto. Bien, vamos a los aspectos técnicos. Vamos a ver el comportamiento de la cotización del euro dólar. La pieza clave, sin duda alguna, sigue estando en el... Hola, muy buenos días. Bienvenidos a esta nueva jornada de operaciones. Entramos ya en la recta final de la presente semana, jueves 11 de mayo de 2017. Como cada mañana, Jesús Ángel Benito. Desde Forex Indices, cuando son las 4 horas y 27 minutos del horario internacional.